Hola, te quiero mostrar cómo usar nuestra escalera plegable en caso que quieras armar tu carpa a una mayor altura. ¡Acompáñame! Ya instalada nuestra escalera en nuestro modelo Connect, el primer paso es con una pierna fijar al piso para tensar nuestra escalera. Con la otra pierna la tratamos de elevar el escalón más alto que podamos y nos sujetamos del agarre de la carpa que está en el centro para este modelo. Y el último paso vendría siendo impulsarnos, pisar con la pierna y apalancarnos hacia adentro. Ahora para el modelo Stingray o Safari Stingray que tiene su entrada por el medio del piso, la modalidad es muy similar. Posicionamos el pie en el escalón para darle tensión a nuestra escalera. Luego con el otro pie lo ubicamos lo más alto que podemos y el brazo tratamos de pasarlo por la entrada. Eso nos permitirá darnos impulso a la hora de subirnos. Para facilitar estas acciones puedes pedirle ayuda a tu compañero o compañera de viaje. O para hacerlo más fácil aún, puedes montar tu carpa a una menor altura para facilitar ese acceso. Esperá no te haya gustado este material, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Un abrazo!